... Entonces, José Luis, para que nos entiendan aquellos que nos están siguiendo por streaming y los compañeros y compañeras que están aquí en Ferraz, de lo que estamos hablando es de que ya hemos garantizado por ley la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y ahora lo que necesitamos es culminar el trabajo llenando la hucha de las pensiones. Esto es. Y tenemos un compromiso también para ello, ¿no? Lo hemos cuantificado también. El mecanismo de equidad intergeneracional asegura ya este año vamos a tener unos 3.000 millones más que ya están entrando desde el mes de enero. Y ya estamos... La hucha ya se está... Por primera vez en una década. En una década. Y el compromiso que vamos a asumir en nuestro programa electoral para la próxima legislatura es de nutrir con aproximadamente 5.000 millones de euros anuales la hucha de las pensiones para llegar al año 2030 con una hucha que más o menos esté en los 45.000 millones de euros. Bueno, no, llega... Es decir, vamos a ver, aportamos, pero es que esas inversiones... También, luego, tiene un rendimiento. ...reprenden rendimiento. Y esos rendimientos no son irrelevantes. Tener una inversión de 1.000 millones hoy mantenida a 12 años al 4%, que podemos estar teniendo unos tipos de interés, pues te multiplica el resultado. Y además, pues va a ir creciendo en el tiempo. Ese es un resultado que te da un colchón suficiente para abordar, digamos, gran parte del problema. Porque el otro pilar sobre el que nos hemos basado y que ya está en marcha con muy buenos resultados es el de los incentivos voluntarios. Gracias. 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 Gracias.